1,39 millones de migrantes irregulares de 177 países pasaron por el territorio de México entre enero y mayo, con el objetivo de llegar a la frontera con Estados Unidos. Según un reporte publicado el domingo por el Instituto Nacional de Migración, el número total está conformado por más de 730.000 hombres y más de 362.000 mujeres adultos viajando solos. A parte se contabilizaron los grupos familiares, equivalentes a más de 154.000 adultos acompañados de unos 135.000 menores de edad. También se registraron 2.992 menores que viajaron sin acompañantes, originarios de Venezuela, Guatemala, Honduras, Ecuador, El Salvador, Colombia, Haití y Nicaragua. El grueso de los migrantes indocumentados viajan a través del territorio mexicano con el objetivo de llegar a la frontera norte del país para intentar ingresar a Estados Unidos. El mayor número de migrantes irregulares provino de Venezuela, Guatemala, Honduras, Ecuador y Haití. Solo en 2023 se registraron más de 2,4 millones de cruces irregulares en la frontera binacional, según datos de autoridades migratorias estadounidenses. La cifra alcanzó un récord de 10.000 personas por día en diciembre pasado, si bien este número fue descendiendo paulatinamente por mayores controles en ambos países. El 4 de junio, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, autorizó el cierre de la frontera con México cuando las solicitudes de asilo superen los 2.500 cruces irregulares en una semana. La restricción prevé que el paso fronterizo se reabra cuando la cifra baje a 1.500.